En México tenemos una gran oportunidad que deriva de una paradoja. Tenemos sin duda uno de los mejores sistemas bancarios del mundo, sólidos, bien capitalizados, con liquidez, bien manejados. Sin embargo, es uno de los sistemas bancarios que no nos presta en el mundo. Con una penetración de crédito al sector privado de tan solo el 26%, el crédito en México está por debajo, por supuesto del promedio en la OECD, pero incluso por debajo del promedio en América Latina. La reforma financiera que hoy promulga el Presidente de la República permitirá corregir esta situación y hacer del crédito un mayor detonador de crecimiento económico en favor de las familias mexicanas. La reforma se basa en cuatro pilares. Fomentar la competencia en el sector financiero, fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas y dar mayor solidez y prudencia al sector financiero en su conjunto. En el primer eje, el eje de la competencia, se completan medidas que fomentan una mayor competencia en todo el sistema financiero. Baja las mejores condiciones de competencia que se impulsan con esta reforma, se habrán de inhibir prácticas anticompetitivas y se propicia la expansión de la oferta del crédito. Con ello, se habrá de generar una reducción en las tasas de interés, es decir, que el crédito sea más barato. Por ejemplo, se establece a nivel de ley que los bancos y entidades de los grupos financieros no podrán condicionar la compra de un producto financiero a la adquisición de otro producto con la misma entidad. Es decir, se prohíben por primera vez las llamadas ventas atadas. Un ejemplo es en la compra de la adquisición de un crédito automotriz. Los grupos financieros no podrán ya condicionar el otorgamiento de un crédito automotriz, por ejemplo, a la compra del seguro con la misma institución financiera. Estas son nuevas prácticas que implican la mayor competencia y sobre todo mayor poder al consumidor, al usuario de la banca, para decidir cuál es la mejor opción en cada uno de los productos financieros. Asimismo, se fortalecen las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, a efecto de incluir mayores obligaciones de transparencia en las instituciones financieras y establecer penalidades en contra de las instituciones financieras que no estén a la altura del servicio que le deben de dar a los usuarios de la banca. El segundo eje de la reforma financiera fomentará el crédito a través de redefinir el mandato de la banca de desarrollo, lo que le permitirá convertirse en un verdadero motor del crecimiento económico. Se habrá de dar un especial énfasis a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional a través de la banca de desarrollo, como son el desarrollo de la infraestructura, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes. Quiero destacar en el tema de la banca de desarrollo un mandato muy específico que tendrán a partir de ahora todas y cada una de las instituciones de la banca de desarrollo, que es promover la perspectiva de género. En congruencia con uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo, la banca de desarrollo habrá de fomentar programas y productos para lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres en todo el país. El tercer eje de la reforma financiera es ampliar el crédito a las instituciones privadas y para ello se fortalecen las facultades de las autoridades financieras con el propósito de evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que efectivamente colocan, de modo que canalicen más recursos a proyectos productivos. El objetivo es muy claro, que los depósitos de los ahorradores se canalicen al crédito productivo. Esa es la razón social de ser de la banca y la reforma apunta en esa dirección. La reforma financiera reconoce la necesidad de otorgar mayor certidumbre jurídica en la ejecución de contratos y de fortalecer el esquema de garantías como medidas necesarias para incentivar la expansión y reducción del costo del crédito. Afecto a reducir el riesgo en la actividad bancaria en beneficio de quienes requieren el crédito, se simplifican los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias y para lograr una reducción de los riesgos y, por lo tanto, una disminución de los costos del crédito. El cuarto eje es un eje fundamental para la estabilidad macroeconómica. Estabilidad que México ha construido a través de una política monetaria autónoma que conduce el Banco de México, de un manejo responsable de las finanzas públicas y, por supuesto, a través de la solidez de su sistema financiero. La reforma establece medidas para fortalecer el marco prudencial actual y dotar a la autoridad de herramientas adecuadas para la regulación y control oportuno del sistema financiero. Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el consenso de Basilea III, se elevan a rango de ley las normas para la conformación y calidad del capital actualmente contenidas en regulaciones administrativas. México es, por ende, uno de los primeros países en adoptar a nivel de ley el consenso de Basilea III. La reforma financiera es una reforma de gran calado. Modifica 34 ordenamientos contenidos en 13 iniciativas. Y esta reforma solo fue posible gracias al trabajo de mucha gente. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México que dio origen a esta reforma. Muchos de los elementos contenidos en la iniciativa original del Ejecutivo emanaron de las discusiones con los representantes del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en el contexto de esta instancia de coordinación política que es el Consejo Rector del Pacto por México. En segundo lugar, y sin duda con la mayor importancia, es el trabajo que hizo el propio Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se llevaron amplias discusiones, foros de especialistas y expertos que permitieron que el Poder Legislativo enriqueciera de manera sustancial la reforma. La reforma aprobada es mejor que la iniciativa que presentó el Ejecutivo. Y eso es gracias al trabajo oportuno y responsable de las y los diputados y de las y los senadores. Quiero hacer un reconocimiento especial a la contribución que ha hecho para esta reforma el Banco de México y el Gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens. Desde el origen, desde la redacción original de la reforma hasta su discusión en el Congreso, el Banco de México fue un factor fundamental para que esta reforma esté a la altura de las expectativas. Y ahora nos dará mucho gusto, y estamos ya haciéndolo, trabajaremos de la mano del Banco de México, tanto la Secretaría de Hacienda como las comisiones reguladoras para lograr una implementación rápida y eficaz de la reforma. Y si me lo permiten, quiero hacer un reconocimiento también al equipo de la Secretaría de Hacienda, particularmente de la Subsecretaría de Hacienda de la Unidad de Banca, al doctor Fernando Aportela, a Narciso Campos, y a todo su equipo de trabajo, quienes en muchos meses, de muchos desvelos, hicieron un gran trabajo técnico que sin duda es parte fundamental de este éxito. Señoras y señores, señor presidente, el crédito es un insumo clave para el proceso productivo, por lo que su abaratamiento es uno de los ejes centrales en la agenda de democratización de la productividad y el impulso al crecimiento en todas las regiones del país. Durante 2013, el crédito otorgado por la banca experimentó un crecimiento favorable. La cartera vigente de los portafolios empresariales, de consumo y de vivienda, creció en términos reales al 6.6%. El crédito al sector empresarial aumentó en la tasa anual real de 5.2%, mientras que el crédito al consumo creció en 9.9% y el crédito a la vivienda 6.3%, ambos en términos reales. Con la reforma financiera es alcanzable en los próximos años duplicar estos crecimientos en promedio y con ello contribuir aproximadamente el medio punto porcentual adicional al crecimiento de la economía. En referencia al crédito otorgado por la banca del Estado mexicano, quiero recordar que el pasado 11 de junio el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la banca de desarrollo a alcanzar un saldo histórico en cartera directa e inducida de estas instituciones por un billón de pesos o un millón de millones de pesos en el año 2013. Tengo el agrado de informar que dicha meta fue cumplida. Conforme a las cifras preliminares reportadas por las entidades de la banca de desarrollo el 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cartera directa e impulsada alcanzó un billón dos mil setecientos treinta y seis millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento real anual del catorce punto cinco por ciento. La promulgación de la reforma financiera es un paso que nos compromete a refrendar la labor constante y decidida del gobierno que cabeza el licenciado Enrique Peña Nieto y que está comprometida con desarrollar el país y el sector financiero con una vocación final. Al final del día, lo que nos interesa no solamente es que crezca el crédito, sino que este crédito se traduzca en una diferencia para las familias y para las pequeñas empresas en todo el país. Hoy, México da, gracias al trabajo de las instituciones democráticas del país, un paso decidido hacia su desarrollo. Muchas gracias. Señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, señor presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, licenciado Ricardo Anaya Cortés, señor senador presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, licenciado Raúl Cervantes Andrade, señor secretario de la Cámara de Sándica y Cretos Públicos, doctor Luis Villagara y Caso, señor secretario de Economía, licenciado Edelfonso Guajardo Villarreal, señor presidente de la Comisión de Hacienda y Cretos Públicos de la Cámara de Diputados, licenciado José Isabel Trejo Reyes, señor presidente de la Comisión de Hacienda y Cretos Públicos de la Cámara de Senadores, maestro José Francisco Yones Zorrilla, señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, señor presidente de la Acción de Bancos del México, Javier Arribunaga, señor presidente del Consejo Directivo de la Acción Mexicana de Intermedios Bursátiles, licenciado José Múndez Fabri, distinguidos miembros del Presidio, señores, señoras y señores legisladores, señoras y señores. Representa para el Banco de México y para mí en lo personal, un gran honor haber sido invitado a participar en esta trascendente ceremonia durante la cual el señor presidente de la República promulgará el vasto conjunto de notificaciones a varias leyes que configuran una de las más ambiciosas y promisorias reformas financieras que se han hecho en México en las últimas décadas. Debe reconocerse que esta reforma, iniciativa del presidente Peña Nieto y enriquecida por las valiosas y productivas aportaciones de los miembros del Honorable Congreso de la Unión, es particularmente acertada porque sienta las bases para ser más factible que el sistema financiero mexicano se desarrolle de forma acelerada, incluyente, pero también de forma sostenible. Es decir, la reforma que nos convoca el día de hoy responde oportunamente y a partir de abundante evidencia empírica a una necesidad innegable de México que es impulsar el incremento del crédito, dado que a todas luces la contribución del mismo al crecimiento económico del país sigue siendo muy baja en comparación a lo que sucede en economías similares en tamaño a la nuestra. Por otro lado, la necesidad de esta reforma también es evidente si consideramos que los contados episodios de crecimiento acelerado del crédito que ha experimentado México en décadas recientes no han sido sostenibles debido a que, entre otros factores, su expansión no estuvo acompañada por un aumento similar del ahorro interno. Pero aún, en ocasiones, además de ser efímeros, esos episodios han desembocado en crisis de carácter sistémico en auténticos retrocesos que generaron una pérdida de confianza en el sistema financiero, así como una pérdida de la capacidad del propio sistema financiero para crecer sostenidamente al ritmo que demanda la economía nacional. Hay que recordar que entre los años 70 y mediados de los 90, México sufrió una secuencia devastadora de crisis financieras recurrentes. Estas crisis se han evitado desde entonces a raíz de políticas de Estado claramente orientadas a fortalecer el marco macroeconómico del país y, en particular, gracias a una adecuación gradual del marco regulatorio y de supervisión del sistema financiero. Es de justicia mencionar que, gracias a esos esfuerzos, contamos desde hace más de una década con instituciones financieras sólidas, bien capitalizadas, estables, capaces de enfrentar con solvencia situaciones especialmente adversas como fue la crisis global que estalló en 2008. Pero también es una realidad que este proceso evolutivo y constante de la reconstrucción que ha seguido el sistema financiero mexicano en las últimas dos décadas no ha terminado de dar todos los frutos que de él se esperaba. A resolver esa carencia apunta en buena medida la gran reforma que promulgará promulgará hoy el señor Presidente de la República. Si se me permite el símil, se requiere esta reforma para que el gran vehículo financiero con el que cuenta México, construido laboriosa y inunciosamente durante años, que sea cuidado y afinado con gran escrúpulo y prudencia, marche por fin a una velocidad mayor sin sobresaltos. sólido ciertamente, pero también ágil y flexible para poner al servicio del crecimiento económico y en última instancia de todos los mexicanos el inmenso potencial de catalizador del bienestar del que el sistema financiero debe ser capaz. De hecho, la reforma financiera constituye un paso muy importante para incrementar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto potencial del país. Ello por las siguientes razones. Primero, una mayor disponibilidad de crédito a los hogares permitirá suavizar los niveles de consumo cuando la economía transite por la parte baja del ciclo económico. Este solo hecho ya implica una ganancia en términos de bienestar, pero además supone un aumento importante en el consumo y con ello un incremento en el PIB. Segundo, la reforma financiera puede incrementar el crecimiento potencial del país por la vía de una mayor oferta de crédito para empresas pequeñas y medianas que hoy en día tienen insuficiente capital para consolidarse, a pesar de ofrecer productos innovadores efectuados en mercados con crecimientos dinámicos. Para esto, es determinante el papel que la reforma otorga a la banca de desarrollo, la cual tendrá las herramientas idóneas para asegurarse de que el financiamiento llegue a empresas pequeñas con proyectos innovadores que tienen la capacidad para incrementar la productividad del país y por lo tanto el PIB potencial de México. Tercero, la reforma financiera impondrá un mayor costo de oportunidad a la permanencia en la informalidad, ya que solo incorporándose a la economía formal, los pequeños emprendimientos innovadores tendrán acceso al capital que requieren para desplegar todo su potencial productivo. Asimismo, la reforma tenderá a generar un círculo virtuoso con el resto de las reformas estructurales, ya que permitirá financiar las oportunidades de inversión y crecimiento que han abierto y que abrirán dichas reformas. ¿Qué quiere decir todo esto en números? Ya lo mencionó el secretario de Hacienda y quiero decir que esta es una estimación independiente de lo que hizo la secretaria de Hacienda. Empiezo por decir que hay una clara correlación positiva entre crecimiento económico y penetración del sistema financiero, medida a través de la razón financiamiento al sector privado en relación con el PIB. Nuestra estimación a partir de la experiencia de un gran número de países durante los últimos 50 años es que en la medida que en México logremos celebrar el nivel de penetración financiera del 26% actual respecto del PIB para llevarlo a 52% del PIB, esto podría asociarse con un incremento permanente de 0.5 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB potencial. Actualmente el financiamiento interno al sector privado crece en términos reales una tasa de entre 6 y 7% anual. Con que esa tasa de crecimiento se duplicara, por ejemplo, durante los siguientes 8 años, sería factible duplicar también el nivel de penetración financiera y lograr ese impacto estimado de 0.5 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB potencial que mencioné antes. Es pertinente señalar que múltiples países han podido conseguir resultados similares en décadas recientes. Además, una característica clave de la arquitectura de la reforma ha sido la búsqueda y yo diría la consecución de cuatro balances esenciales. Primero, el balance entre potenciar el crecimiento del crédito pero sujeto a una mayor capitalización, requerimientos de liquidez, un régimen de resoluciones de bancos apegados a los nuevos estándares internacionales y una ampliación del perímetro regulatorio a otros intermediarios financieros. Segundo, el balance entre la solidez de las instituciones financieras y una mayor movilidad de los usuarios entre las mismas. Este balance debe surgir a partir de una competencia sana en el sistema financiero entre intermediarios y en el sistema de pagos. Tercero, el balance entre la necesidad imperiosa de proteger a los usuarios de los servicios financieros así como darles un mayor acceso a dichos servicios con la exigencia de evitar prácticas que debiliten en su esencia a la intermediación financiera como son aquellas derivadas de los incumplimientos de obligaciones. Cuarto, y por último, en esta reforma hay también un balance entre la mayor flexibilidad que se le está otorgando a la banca de desarrollo con la obligación que tendrá de facilitar el acceso a los servicios financieros a quienes hoy carecen de ellos. Además, deberá llevarse porque la banca de desarrollo delimite claramente su papel complementario no sustitutivo de la intermediación privada.